No Quiero por amor Y por esos ojos negros Que me matan de pasión Amor, amor Así sin más ni más Es lo que quiero yo Si no me das Amor, amor Ni joyas ni chambal Ni abrigos de Astracán Así soy yo Decididamente no En mi cuerpo mando yo Ni por un ramo de acérmeme Y así soy yo Ni por un ramo de azar Ni siquiera por pasión Solo sirve más tu vida Solamente por amor Amor, 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 amor Así sin más ni más Es lo que quiero yo Si no me das Amor, amor Ni joyas ni chambal Ni abrigos de Astracán Así soy yo Que te quiero por tu amor Que si en ti no sé quién soy Que no vivo si no tengo Y me muero por tu amor Que te quiero por tu amor Que si en ti no sé quién soy Que no vivo si no tengo Y me muero por tu amor Amor, 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 amor Sin más ni más Sin más ni más Es lo que quiero yo Y no me das Amor, amor, amor Ni joyas ni champán Ni abrigos de Astracán Así soy yo Decididamente no Que en mi corazón Que en mi cuerpo Que en mi cuerpo mando yo Hace tiempo que tus besos No me besan Pero no No me pienso preocupar Que no vivo si no tengo Y me muero por tu amor Que me muero por tu amor Que si en ti no sé quién soy No me vendo por tu amor Y me muero por tu amor Que si en ti no sé quién soy Y me muero por tu amor Que si en ti no sé quién soy Y me muero por tu amor